Aquí estamos, ¿cómo va a ser la Galicia? ¿Cómo va a ser la Galicia? Kakata. Kakata. ¿Cómo es Galicia? Sí, yo me llamo Yohara. Muy bien, para usted, ¿no? Bienvenido, bienvenido. Mira, aquí estamos con esta joven, ¿verdad? Israel, y es una bendición. Aquí venimos a compartir. Usted va a alguna congregación, a alguna iglesia. ¿Y qué le pasó en el pie? ¿Un polvo? Ok, explíquelo, ¿qué es un polvo? ¿De qué es un brujo? Un brujo te hizo eso, déjame ver. O sea, un brujo te hizo que tú pisaste algo y te hizo eso, ¿verdad? Un brujo. Y luego, ¿qué pasó con tu vida más adelante? La respuesta es que cuando yo llegué al médico, que yo estaba en la escuela. Ajá. Cuando estaba en la escuela y cuando yo estaba saliendo. Ajá. Y ahí mismo, que me pusieron en la vaina y cuando estaba saliendo, que yo lo crucé. Que nada más lo crucé y me salió en la vaina de los pies. Y después, cuando me estaba doliendo, yo dejé la postura. Que era la postura, me llamó a mi mamá y mi mamá me llegó al médico. Cuando llegué al médico, me lo escucharon. Y inmediatamente tuvieron que imputarte, o cortarte el pie, ¿verdad? Porque se estaba pudiendo, ¿o qué? Él te hizo eso. ¿Por qué él te hizo eso? 15. ¿Qué edad tú tienes? 14. 14. Wow. 14 años. Hermano, aquí estamos con... ¿Su nombre es? Giovanna. Giovanna. Qué bendición, Giovanna. Mi nombre es Pastor Denner. Y queremos venir aquí a bendecirte, ¿verdad? Y estar con ustedes un tiempo, ¿verdad? Amén, amén.